Música Hoy en el banco más del 50% son millennials y también muchos de nuestros clientes son millennials y ellos están acostumbrados a una experiencia digital como la que tienen con Netflix, Spotify, Uber Nosotros queremos brindar una experiencia como esa Cuando dicen que BSI es una empresa digital que se está transformando y que te da oportunidades como en ese contexto, es cierto y además de como sepa de darte todas las flexibilidades que te podría dar una empresa chica te da toda la estabilidad que te puede dar una empresa grande también Música Destacaría mucho que este es un lugar de trabajo en el que hay ambición por lograr cosas importantes, causar impacto y por lo mismo hay gente dispuesta pensando en grande apuntando lejos y tomando desafío realmente ambicioso Si en la industria acaso es una revolución son las team pets Entonces hoy día estamos cambiando muchos procesos estamos adaptándonos a la necesidad de los clientes por sobre lo que nosotros podamos pensar necesitamos gente que sea receptiva que tenga la capacidad de tener y crear las mejores experiencias posibles para los clientes Están todos motivados al desafío que planteó el banco Es un agrado, dan ganas de despertarse en la mañana y venir a trabajar Música